El Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo 6731. Estamos en Super Astro Luna y para hoy, lunes 25 de julio, nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Juegan las baloteras con su autorización y ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, 1.000 veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo y siempre se lo apostado. Se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Los invito a conocer el resultado, aquí está el número ganador, 4517, el signo Leo. Verifiquemos juntos el resultado, el ganador es el número 4517, el signo Leo, 4517, signo Leo. Delegado de Colfuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias y a todos. Felicidades, consulte en nuestra página web los resultados. Feliz noche.